¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a IslaDinky una vez más a un nuevo episodio de Grand Theft Auto 5. Como ya sabéis estamos aquí con Trevor, que se ha enterado de que Michael está vivo y está encontrando la manera de localizarle. Vamos a ir a hacer una misión de Trevor a la cesta. Tenemos ahí nuevas carreras, como hemos visto, vamos a coger la camioneta. Llegamos aquí al club este de carretera. Vamos para adentro a ver una típica cerita. Están dando de hostias. A tomar por culo. He's one, ban him. I can't ban him, he's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey. Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar. I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Ah, here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. Oh, no, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang, now. You all speak Spanish, speak it to each other. Mr. Tao Chang is pleased to meet your acquaintance. Oh, yeah, he seems it. What the fuck is wrong with him? Just this, just this. Come, 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 come. I'm out. No, don't go. Please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips' corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner. Make big money. I'm rushing. Well, let me show you the operation. Well, let me show you the tour. A los chinos, o japoneses. Vamos al laboratorio de metanfetamina. Estamos llamando al chef, al cocinero. Bueno, vamos a tener una batallita ahora por habernos cargado al pavo este que le pegué un tiro en la pierna para intimidarle y murió. No, no, no. Mr. Cheng Senior is very specific. I think that might dilute what our operation's all about. Shit, Trevor. We ain't got long. Whoa, 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 whoa. Manor's chef. These are our guests, all right? We got Mr. Cheng and his humble servant. Hey, Lao Xiong. Nice to meet you. Trevor, we ain't got long until they get here. Everything in its time, all right? Gentlemen, please. Come check out the storage facilities. Go on now. Nice, right? Pa' dentro. Apple room inside. Mr. Cheng, please, sir, if you will. Let me out. No. No. Mr. Cheng va colocado y se mete. Vamos a armarnos. A pegar unos cuantos tiros. Matamos a todo lo que haya por aquí. A tomar por culo. Ahí vienen más. Vamos a ver al chef. Seguimos. Utilizamos la habilidad especial. Parece que están todos muertos. Venga, venid. Seguimos al chef. Adiós. A tomar por culo. Ole, ahí. Ahora sí, ya verás. Estamos cargándonos a todos. Estamos cargándonos a todos. Vamos a ir. A tomar por culo. Vamos a seguir al chef. que no entren vamos a cargarnoslo me ensaño con ellos, vamos a ver a los chinos están helados, casi se congelan se piran se piran los chinos, misión superada vamos a ver a donde vamos hay dos interrogaciones y la T vamos a ir a la T de Trevor cogemos nuestra furgoneta bueno no era nuestra esta era de los aztecas pero es igual, va rapidita vimos estos suburbios ya estamos aquí, estamos en pleno suburbio de San Andreas vamos a ver al primo de este de Trevor que es mas tonto que mis cojones a ver que seguir matando a Peña ya son asesos, Trevor son asesos son asesos espera, espera, espera ya little ch... hey, Michael fucking Townley right, bitch wife two kids, 45 find them Los Santos it's a big place, Trevor there's lots of people you are fucking useless huh find out who did that fucking robbery alright and if Michael Townley lives there or anyone matching his description I'm gonna kill you and your fucking cousin I'm gonna kill you now yes, Trevor thank you wait now smile yeah, alright that's better run along now Ron shall we go I cannot believe that they fucking destroyed my statue of imponente bueno vamos a matar a mas gente por la estatua de la furia imponente esta wow, un quad vamos a coger un quad si señor vamos a munation a por armitas entramos en munation hay que ponerle un rifle de francotirador somos balas Trevor tiene mazopasta el cabrón they won't hear me coming ponemos la mira avanzada tambien vamonos al quad bueno estamos aqui ya vamos a tapar arriba aqui veis este paisaje hay que cargarse peña enough waiting this is your moment Ronald whenever you get a doubt in your mind I want you to remember that I am watching you to the scope of a high powered rifle right Trevor right right got it now relax vamos a cubrirle ok the ATV can only take you so far park it and don't let them spot you can you see me Trevor Trevor you see me you wouldn't believe this Ron one of these assholes is having a seizure or something that's me that's me don't shoot well get a move on I'm moving just keep me covered okay well get a briefly do you I feel like that's me okay you know Mierda. Mierda, ahora sí. No la veo. Ahí está. Ahí hay otro. Otro menos. Ahí está. No lo veo. No lo veo. Aquí está, aquí está. Pues fuera también. Vamos con la bomba. Justo viene un tío. Fuera. Si es que es tonto. A tomar por culo lo del helicóptero. Ha sido fácil. En equipos 360 me costó un poco más. Habéis visto como ha reventado el helicóptero. Qué gráficos que tiene esto. Vamos a ayudar a Ron. Vamos a coger cual cogemos esta. ¿Dónde están? Vamos a coger el helicóptero. Vamos a coger sus chascarrillos. 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 Nos levanta la esquincarr ¿Podemos ir a encontrar a los chicos que vinieron al tráiler? No, debemos asegurar este hardware. Otro menos. Ahí está. Vamos al avión. Voy a coger las armas de estos. Se han dejado un montón. Que si hombre, que estoy cogiendo municiones, tío. Vamos al avión. Vamos a salir de aquí. Hostias. Que me revientan. Me cago en la puta. No le veo. Bueno, Trevor se ha bajado. Vamos a coger el otro. Que vienen. Ha intentado subir uno. Nos vamos, ese va a caer. Aquí veis los aviones en Grand Theft Auto V de PC. Sí se va a caer, sí. Ya verás tú cómo se cae. A tomar por culo ha ido. Es que no... Ya van a caer las armas? Pensaba que estén nosotras en la cara para los que con la estatua. Si sospechás nuestro aniversario del corrector, RON, sabrán que T.P. Enterprises ha estado explorando un esctubre de algún 60% encargado en los mercados de los mercados en los soldados y los sectores narcóticos durante algo. Y eso requiere a alguien un asunt de que comprar nuestros armas. Sí, claro. Pero Johnny K y el figurino? Los eventos recientes, incluidos mi descanso, han solo expeditido cosas. El FIllips Enterprise es una organización superior a los clubes perdidos. Bueno, esperamos que mejoramos las streamas de ingresos, cortamos las paredes, y maximizamos los beneficios, todo eso. No esperaría nada más. Por una cosa, no nos vamos a pagar un montón de idiomas para caminar en cuchas con los vehículos de las paredes. Es importante que haces aquí. Dios sabe que necesitamos una buena mente para correr cosas. Estoy bendecido a ser parte de eso. Hay un fuego en el agua. Supongo que es ellos. Eso es ellos. Vamos a hacerlo. Bueno, no hay que volar muy alto porque hay una base militar al lado y nos pillan los radares. Ahí está la bengala. Hostia que me voy. Hemos soltado la carga. Y nos vamos. Vamos a echar una carrera hasta el aeródromo. Vamos a hacer una cadena de ese hardware, boss. T.P. Empresas están elevando la guía. Y los Los M.C. están lanzando un projecimiento de las paredes de la semana. Ellos están ganando todo lo que viene a ellos. Una gran conspiración criminal como los Los M.C. no debería dejar un goón como Johnny K. representar a ellos. Él era un hombre tras su prime. He escuchado que él era serio. Un poco de pescilla en la cabeza le hicieron la verdadera de ellos. Claro que lo hicieron. Pero antes de eso, quiero decirlo. Back en Alderney. El hombre era malo para Crystal. Malo para Ashley. El hombre era malo. No debería haber hablado de mí así. Él no debería haber. Él era una mierda. Y tú lo correctaste. No lo harán de nuevo. Están bajos en esos bosques, boss. Así que las armas van a México? México, sí. El hombre en el barco es Oscar Guzman. Él está con los carteles. Si hay un mercado, esto podría ser una manera de expandir el negocio. Como yo no había pensado de eso. Podríamos poder comprarlo en la cosa de Oscar, pero dejarlo a mí, Ron. Bueno, vamos a aterrizar. No veo la pista yo aún todavía. Me voy, me voy. Bueno, ya estamos aquí. Vamos al hangar. A dejar el avión. Aparcamos. Hemos hecho el negocio. Quiero decirle, podrías porgo tu corte para eliminar mi corazón. ¿Puedo? Sí, quiero decirle, lo haré. Buena idea. No tenemos tiempo para hablar sobre eso ahora. Porque tenemos más ruedas, Ron. Si hay una cosa que necesitan dentro de ese gran puente, es las armas. ¡Trevor Phillips Industrias! Técnica. Técnica. Inovaciones manageriales. ¡Un-stop-able! ¡Que bueno el Trevor! Bueno, podemos comprar diversas propiedades por todo San Andreas, como nos dicen. Nos salen en el mapa con unos colores. Habéis visto ya un poco de la historia de Trevor. Nos enseñan otro tipo de propiedades. Nos proporcionan ingresos, eso está bien. Para tener dinerillo. Habrá que ir comprando propiedades. Como ese Grow Shop. Podemos comprar este hangar, como ya hicimos en Xbox 360. De hecho, lo vamos a hacer. Vamos a ver cuánto cuesta. 150.000. Vamos a comprarlo. Ya tenemos nuestro hangar. Hoy, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, chico? ¿Cómo estás? Sí, Oscar. ¿Qué tal? No, estoy quedando tranquilo, hermano. Sabes. Quiero decir, demanda es crazy hacia el sur, hermano. ¡Creeza! Bueno, sabes que los mercados no están distribuyendo armados a los mexicanos. Así que alguien tiene que tapar. Oh, sí. They necesitan armas, hermano. Tienes armas. Pero, suerte para nosotros, son fáciles adquiridos aquí. Bueno, eso es el don de la libertad para el mundo, ¿verdad? ¿Tienes un americano? Mano, ni siquiera sabía. En cualquier cosa, esto va a ser un beneficio para los dos de nosotros. Pero la completación es difícil, hermano. Para controlar el mercado ahí, tenemos que controlar la demanda aquí. Tenemos un par de contrato local para ayudarnos a la ciudad. Así que esta planea está llorada con sus enviados. Hacemos un par de pasos, llegamos aquí. Saben, dicen que la industria americana está sufriendo, pero tú y yo, tenemos una buena historia de exportación. Ah, bien, estaré en la radio, hombre. Eso es genial. Bueno, tenemos esta propiedad conseguida. Os dejamos aquí con Trevor, vamos a finalizar aquí el episodio. Espero que os haya gustado este episodio. En el próximo episodio ya nos vamos a introducir más en la historia, más profundamente, de hecho. Nos mandan un mensaje. Nos dicen que el aerodromero de los dos está vacío, no sé qué, no sé cuántos. Creo que es el que hemos comprado. Así que no había problema. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, darle like, suscribiros, hacer fab y comentar lo que queráis, amigos. Un saludo a Eladinky, chavales. Chao. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!